Viendo decidido, pensamiento convencido Años de constante, combate, viejas y ceñanzas Su vida marginada, yo muy pronto se quebranta Alerta que despierta, rabiosas exigentes Lo venimos a pedir, venimos a exigir Volve a sentir el mundo de mis latidos Somos las mismas locas resistiendo a la muerte Por malas supertivos, yo no me como esa Yo las conozco amigos, a veces se disfraza Pues reduce con riqueza, así devora a su presa Mi fortaleza es declarada, mi guerra lírica verbal Tierra, muerte cosechada, no me ya sea bella sorpresa No veis la falta del corral, disfruta que rueda el cabeza Son peligrosas, perdiendo su ciudad y revoltosa Y crece la línea diciendo con paz hermosa Agua, mujer, tierra, fluyendo ya sin barreras Agua, mujer, tierra, liberada y sin cadenas Agua, mujer, tierra, fluyendo ya sin barreras Agua, mujer, tierra, liberada y sin cadenas Mujer, pues si va, deja de ser corrompida Quedarte perdida no soluciona tu vida Vamos, échale ganas, sí Sal de tu lesargo que tu vida sea mejor Fuera depresión basada en aquella agresión Cometida tu razón, locura amarga por consecuencia Alíviate, vamos arriba ¿Qué propuestas te tiene la vida? Así que emplente, poco a poco tienes que volverte fuerte Sí, poniendo un límite, alguien te somete Así que vete, el valiente vive hasta que el cobarde quiere Vida vuelve a florecer, nunca temas otra vez Pienso que la vida esté al revés Tienes que ver cómo hacer y vencer para ejercer lo que quieres ser Lo que quieres ser Púnebre, sonrisas, lúgubres, asfaltos, espasmos y caos Púnebre, sonrisas, lúgubres, asfaltos, espasmos y caos Todos para arriba, los de abajo estamos con los de arriba Los de abajo estamos con los de arriba Y así empieza la cuarta revolución mundial Porque siempre caminamos para adelante con el pueblo Siempre caemos la sangre de los que están juntos Y para abajo, para arriba, no se dejen de mover Y porque están parados todos, empiezan a movernos Esta es la cuarta revolución mundial Y apenas empezamos, apenas empezamos Esta revolución que viene desde abajo, desde abajo, desde abajo Y en las mujeres estamos siempre luchando Púnebre, sonrisas, lúgubres, asfaltos, espasmos y caos Púnebre, sonrisas, lúgubres, asfaltos, espasmos y caos Abanderadas del sol, los campos, detecen en sus manos Resclando a guerridas mujeres Esclados y sumisas, sus nombres como la risa El lejos sordos del desierto está con la risa Un piano y sus notas se escuchan lejanos Madres son de miles de nuestros hermanos Que ellas nos llaman a tomarnos de las manos Son las aguerridas mujeres A miles de flores este canto huele Si cortas una de ellas salgo y reemplaza le muere Mirando este México que duele Son las aguerridas mujeres Siguiendo tu huella hasta encontrarte Y no, no pararé hasta que te halle Cosencia en nuestra vida seguirá siendo una herida Levantemos estos puños por las mujeres aguerridas Agua, mujer, tierra, fluyendo ya sin barreras Agua, mujer, tierra, liberada y sin cadenas Agua, mujer, tierra, fluyendo ya sin barreras Agua, mujer, tierra, liberada y sin cadenas Agua, mujer, tierra, liberada y sin cadenas Agua, mujer, tierra, fluyendo y sin cadenas Agua, mujer, tierra, fluyendo ya sin barreras Agua, mujer, tierra, liberada y sin cadenas Liberada y sin cadenas Esta noche las mujeres en el micrófono Sí, muchas gracias por su atención Esta fue nuestra participación Desde Ciudad Juárez El DF Seattle San Cristóbal Tenosique ¿Cómo era la frontera sur? Sí Tenosique presente también esta noche Con batallones femeninos Con ustedes muchas gracias por sus puños Hasta arriba Luchando las mujeres Tampoco no se nos olvida Nestora Nestora, presa política Comandante de la Policía Comunitaria de Guerrero Por esas mujeres que se atreven Por esas mujeres Nestora, libre también Esta noche batallones recordando A Marisela Escobedo Mujer asesinada en Chihuahua también Esta noche Con los puños hasta arriba Puños arriba Puños arriba Puños arriba Son de luz